muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de lo que viene siendo este curso programando la curiosity nano para micro controladores PIC el día de hoy vamos a estar trabajando algo que se llaman los GPIO que son los digamos pines de propósito general que se pueden ser configurados como entradas o como salida digamos que cuando queremos trabajar un fenómeno de salida una salida digital pues en este caso queremos encender un led como pueden observar ahí en pantalla hacer nuestro labundo que es que encienda y apague un led por un determinado tiempo y bueno eso es lo que queremos hacer y lo que queremos hacer es precisamente una conexión buscar un pin del puerto en este caso yo lo voy a conectar al pin F0 voy a conectarlo aquí o sea del puerto F voy a acceder al pin F0 y vamos a conectar una resistencia y un led esta resistencia la he colocado de 330 ohmios y pues es lo que se recomienda para niveles TTL recuerde niveles que vaya a trabajar entre 0 a 5 voltios la corriente que le podemos exigir al microcontrolador no puede ser los 20 miliamperios sino pues vamos a tener problemas y posiblemente se nos queme digamos los pines del microcontrolador aclarado eso pues recordemos lo siguiente el microcontrolador es una arquitectura de 8 bits eso que significa que podemos darle valores numéricos a los registros en general que va desde el valor 0 hasta el 255 no le puedo dar más de ese valor ahora bien qué sucede de pronto si nosotros queremos representar ese número entre 0 y 255 digamos que el idea donde estoy trabajando de hecho en lenguaje C puedo escribir ese número de distintas formas lo puedo escribir en decimal lo puedo escribir en binario lo puedo escribir en octal o lo puedo escribir en hexadecimal y pues a lo largo de este vídeo y de unos próximos que estaremos ejecutando pues vamos a ver las diferencias de cómo se escriben cada una de estas bases numéricas tengan en cuenta que si yo escribo que un 25 pues ese 25 es este número en binario pero tengan en cuenta que acá solamente hay 2 4 5 bits mientras que acá pues están los 8 bits que es lo que estamos haciendo cuando nosotros escribimos un valor en decimal en octal o en binario sobre uno de los registros como en este caso cierto pues él toma 8 bits por defecto entonces alguien dice uy como así entonces qué pasa si toma este número si toma ese número por ejemplo el 11001 pues si nosotros contamos acá hay 2 4 5 y pues yo acabo de decir que toma 8 y de hecho acá está la representación en 8 bits pues precisamente los bits que hagan falta los va a completar con 0 entonces los 3 bits que hacen falta los completa con 0 y este sería el número y este sería el número completo de 8 bits alguien dirá bueno y entonces qué pasa si el número es más grande de 255 un 306 ah entonces en ese caso mire que es este número que es el 100110010 pues lo que va a pasar es que tomará los primeros 8 bits y los que se salgan de este rango de 8 bits se pierden o sea que estos de acá se van a perder y si tuvieran más bits después de esto pues se pierden porque el registro de este microcontrolador solamente me recibe 8 bits por eso es una arquitectura de 8 bits y a eso se refiere básicamente con el tipo de arquitectura cómo nos damos cuenta de eso pues primero la hoja técnica dice que es un microcontrolador de 8 bits y segundo todos los registros tienen 8 bits todos mire que este es el esluirreicon por acá tenemos las entradas de nivel de voltaje también son 8 bits y así cada registro que usted vaya y revise siempre son de 8 bits por eso nosotros siempre tenemos que hablar de números en decimal que van desde el 0 hasta el 255 o lo podemos escribir en binario o lo podemos escribir en otra base numérica pero es un número que equivale o está contenido entre 0 y 255 para la práctica de hoy que queremos hacer encender y apagar un LED vamos a necesitar configurar los registros que son pertinentes para esto bien me explico el registro por x es un registro de solo lectura recordemos eso bueno aunque aquí lo utilizan para escribir nosotros vamos a respetar lo que dice la hoja técnica y lo vamos a dejar de lectura o sea que no lo vamos a implementar en este caso el registro LAD es un registro de escritura este si lo vamos a utilizar ¿por qué? porque se me va a permitir escribir los valores lógicos sobre el puerto por acá el otro registro que es el TRIS es el registro de configuración también lo vamos a tener que utilizar el registro ANSEL también para decirle que va a ser cierto digital todo vamos a decirle que todo es digital y vamos también el WP1 no se nos lo vamos a utilizar porque este es para activar las resistencias de pull up en caso de que de entrada de datos de entrada de datos de input y acá pues no tenemos entradas de datos sino precisamente salidas porque queremos generar este parpadeo y eso es una salida de información los niveles de entrada tampoco porque pues precisamente son para niveles de entrada y no tenemos ahí el SLEEP RATE CON sí que lo vamos a necesitar porque nosotros vamos a hacer una transición esta en cero después pase a uno después pase nuevamente a cero y pues queremos que esa rampa en nuestra aplicación pues puede estar limitada o puede estar al máximo valor o sea que este también lo vamos a necesitar y vamos a necesitar el ODECON pues eso es para digamos para entradas en contrenado abierto esto tampoco lo vamos a utilizar y ya eso serían pues todos los todos los bits perdón todos los registros asociados a las entradas y salidas digitales así que bueno pues vamos a comenzar con definir un algoritmo para definir un algoritmo lo primero que hay que hacer es configurar el oscilador posteriormente entrar y perdón y configurar el puerto hay que decir que en mi caso yo voy a trabajar el puerto F vamos a ir acá a trabajar algo que es el puerto F significa que yo voy a seleccionar de acá unos bits puede ser desde F0 a F3 o de F7 a F4 que están aquí arriba entonces seleccionen uno o varios si ustedes deciden yo he conectado pues todos los bits del puerto F acá para pues para este video y para futuras prácticas seguirlo implementando pero en este caso yo voy a trabajar únicamente con el RF0 que es el que quiero trabajar que es el que me va a permitir precisamente encender o apagar no es una obligatoriedad que trabajen en el mismo pin que estoy trabajando yo de hecho sería muy bueno si quieren probar con el puerto D o con el puerto A lo único es que el puerto E el RE3 no lo vayan a trabajar porque esto es un pin únicamente de entrada de información precisamente es donde está conectado el master trial y es lógica negada así que salvo este pin pueden trabajar el que quieran es más RE3 no está ni siquiera en esta sección de acá si ustedes revisan no está RE3 tiene que estar en esta sección de por acá y bueno ya estudiaremos después toda esa cuestión aclarado eso pues ustedes escobran el bit que consideren que van a trabajar y nosotros vamos precisamente a hacerlo en el RF0 para este bit de acá bien vamos a comenzar entonces definiendo lo siguiente vamos a configurar el oscilador vamos a configurar el puerto vamos a entrar en un ciclo infinito que lo he llamado aquí loop posteriormente quiero encender el LED después quiero apagarlo y entre encender y apagar vamos a generar una pequeña espera para poder apreciar los cambios entonces vamos a venir a nuestro MPLAB X y lo que vamos a hacer es hacerle caso al algoritmo entonces el algoritmo me dice que lo primero que hay que configurar es el reloj pero el reloj nosotros ya lo teníamos configurado de un proyecto anterior de los que están siguiendo la serie en orden pues este este código ya lo tenemos bien bien explicado y lo que vamos a hacer acá pues es configurar el puerto ¿cómo configuramos el puerto? bueno para configurar el puerto tenemos que acceder a los registros de configuración de los puertos que vamos a trabajar en ese caso pues es el registro de configuración que es el registro TRIS TRIS aquí está TRIS que es el de configuración entonces vamos a acceder a ese registro escribiendo la palabra así TRIS y decimos que puerto vamos a funcionar entonces yo voy a funcionar con el puerto F que es donde voy a trabajar esta aplicación del diodo donde lo tengo conectado entonces yo le digo vamos a eso significa vamos a configurar el puerto F le vamos a configurar el puerto F y mire que si yo lo escribo así estoy escribiendo el registro completo significa que ya el valor que aquí coloque es un número de 8 bits si o si ya es un número de 8 bits o sea él va a tomar 8 bits no importa como lo escriba si yo escribo un 1 o un 2 pues un 2 es un 1 0 pero como está atacando o está escribiendo todo el registro pues él lo que va a hacer es completar los que le hacen falta con 0 se hace a la izquierda o sea que serían 4, 6 y 8 tengan en cuenta que este sería como mi F0 y este sería como mi F7 esto lo podemos hacer así en mi caso pues yo voy a escribir el número en binario ¿cómo escribimos un número en binario aquí? primero se escriba el 0 y la letra B esto le indica al compilador que el número que vamos a escribir es una representación binaria y voy a escribir los 8 bits entonces yo voy a decir que todos los demás bits van a ser entradas o salidas te digo todos van a ser de salida ¿cómo sé que un bit es de salida? ¿dónde me doy cuenta de eso? bien la hoja técnica me dice que cuando estoy en el registro TRIS tengo dos posibles opciones le puedo colocar en cada bit un 0 o un 1 si le coloco un 0 significa que está configurando ese pin como salida y si le coloco un 1 significa que lo está colocando como entrada de datos para que usted se lo memorice 1 de input ponga así como si fuera la letra ahí pero es un 1 y 0 de output así y ahí se lo memoriza si queremos como salida hay que dejar en 0 como este es el que quiero trabajar este tiene que estar en 0 los demás no me interesa pero bueno por fines prácticos todos los voy a dejar en 0 entonces todos van a ser de salida pero yo podría cambiar estos valores en algún momento si yo digo bueno yo no quiero que este sea de salida sino de entrada pues lo puedo dejar con este en 1 eso ya es a gusto del programador en mi caso todos los voy a dejar de salida porque pues quiero funcionar con todos de salida entonces lo que vamos a hacer acá es escribir ese número en binario y escribimos los 8 posibles valores ¿por qué es un 8? porque el registro es de 8 bits y porque mi puerto F tiene 8 bits entonces vamos a escribir aquí 0000000 0000 8 ceros y tengan en cuenta que siempre nosotros estamos escribiendo números que van desde el bit 7 a el bit 0 tengan en cuenta eso entonces este es el bit 0 bit 1 bit 2 hasta que llegamos al bit 7 y eso no me lo invento yo mire que lo que está más a la derecha es el 0 y lo que está más hacia la izquierda esto que está acá es precisamente el 7 este que está acá es precisamente el 7 y esto es precisamente el 0 entonces para que lo tengamos muy pero que muy presente aclarado esa pequeña cuestión lo que vamos a hacer entonces es que ya configuramos todo el puerto como salida por lo menos el bit que me interesa ya es una salida posteriormente que me dice el algoritmo el algoritmo me dice bueno encienda entre el ciclo infinito al loop y encienda el led y genere una espera entonces vamos a hacer eso mi ciclo infinito pues si de pronto lo tienes así el ciclo infinito se escribe así while 1 eso significa mientras la condición sea verdadera 1 en sistemas embebidos y aquí en el xc8 significa true así verdadero entonces mire mientras verdadero o sea siempre se va a ejecutar esto entonces este es mi ciclo infinito y ese ciclo infinito le vamos a decir lo siguiente entonces digo vamos a escribir sobre el puerto f entonces uno dice como vamos a escribir que registro me permite escribir entonces usted como seguramente está prestando atención a todas las clases se ha dado cuenta que el registro que permite escribir es el led x en este caso pues el led f este es el que me permite escribir cuando yo pongo nuevamente un 1 acá estoy generando una salida de 5 voltios en niveles TTL si yo cambio los niveles pues van a ser diferentes y si lo pongo en 0 pues entonces estamos hablando que genera una salida de 0 voltios entonces 5 voltios es lo necesario para que esto encienda el led si yo coloco 5 voltios que lo tenemos acá 5 voltios la resistencia el led entonces el led va a encender ¿por qué? porque esta resistencia 330 no tumba todo el voltaje y este led necesita 2 voltios para funcionar o sea que si nosotros no fijamos la resistencia se quedaría como con 3 voltios aproximadamente entonces por eso es que es necesario colocar esa resistencia porque si no se me quema el led se me va a quemar por exceso de energía ahora bien entonces nosotros vamos a decir así latf vamos a escribirlo en binario que es una notación práctica es una notación que permite al que apenas está empezando en entender como se manipulan todos los bits entonces digo todos van a estar apagados pero el primero va a estar encendido entonces miren esto significa que el f0 o sea este ledcito de acá va a encender después de eso hay que generar una acción de espera entonces ¿cómo es la acción de espera? guión al piso guión al piso delay guión al piso ms y escribimos esto significa delay que es una espera ms significa milisegundos entonces todo lo que pongamos acá está en milisegundos si yo pongo 1 es un milisegundo si pongo 10 son 10 milisegundos entonces ¿cuántos milisegundos son un segundo? yo digo mil milisegundos son un segundo ya que estoy diciendo que me espere un segundo posteriormente el algoritmo me dice que apague el led y que genere una acción de espera también entonces apagar el led es venir lat f le vamos a cambiar el estado lógico para que no salgan 5 sino 0 voltios entonces le ponemos un estado lógico de 0 a ese bit y posteriormente le vamos a hacer el tiempo de espera también de mil y ahí lo que hemos hecho entonces es nuestro ciclo infinito enciende espera apaga espera y vuelve y comienza eso es lo que hemos hecho compilamos acá esperamos a que no genere y le vamos a dar aquí donde dice programa entonces ahí está parpadeando el led de hecho aquí ya programó programación completa y vemos como el led sigue programando a un segundo y alguien dice pues eso eso era lo mismo que estaba haciendo yo digo bueno cambiemos los tiempos pongámosle más rápido 500 milisegundos es menos de mil o sea que se va a hacer más rápido entonces programémoslo a 500 milisegundos a ver como nos va y en 500 milisegundos ahí ya programó entonces vemos como esto ya empezó a parpadear más rápido entonces al punto de que pues ya hay una diferencia notoria alguien dice podemos colocar varios y yo digo sí porque de hecho yo tengo conectado todo el puerto y todo el puerto fue configurado como salida si yo quiero encender por ejemplo este es el bit 0 bit 1 bit 2 el bit 3 este bit 3 y acá apagarlo pues sería eso entonces yo podría hacerlo vamos a observar aquí lo que sucede entonces si lo hacemos de esta forma vamos a entender este fenómeno entonces ya vamos a encender este cada 500 milisegundos pero este también mire este bit 3 también mire este que está acá también está encendiendo y no se asusten si la placa también este LED enciende y la placa también y que lo enciendan como opuestos porque recuerde que en el bit F3 que es este que está acá la placa me dice que ahí tiene integrado un diodo LED y se enciende con ceros como he dicho el LED de la placa se enciende aquí mientras que mi LED físico se enciende aquí por eso están opuestos y esta sería la manera de construir nuestro primer hola mundo y de acceder a la información de un registro pero usted me dirá bueno eso no entiendo sé cómo está escribiendo datos sé cómo lo configuró pero usted me mencionó un poco de registros empezando por ejemplo el ANSET ¿por qué funciona si usted no configura el ANSET? y yo le digo en lógica binaria usted tiene dos opciones o pone un 0 o pone un 1 cuando el microcontrolador comienza comienza con todo esto en 0 o sea indirectamente ya está configurado yo no lo tengo de configurar ¿por qué? porque 0 es que se ponga en digital y ya está en 0 o sea que ya está como una salida digital tendría que configurarlo donde fuera analógico si tendría que configurarlo pero aquí no ¿por qué? porque ya está en digital sin embargo lo podemos hacer mire podemos decir aquí ANSEL ANSEL registro ANSEL F porque es el registro análogo del puerto F y le podemos dar que todos estén en 0 2 4 6 8 entonces le podemos dar esta opción dice bueno póngame todo digital eso está perfecto otro registro que de pronto necesitamos básicamente el eliraycon es también que sucede con el eliray pues él también empezó con todos en 0 como él empieza con todos en 0 entonces ya empezó con el máximo valor del eliray posible o sea está tratando de que está pendiente sea la mínima posible entonces ya quedó también pero lo podríamos hacer mire ¿cómo lo podemos hacer? venimos aquí como el el slr con f es el eliraycon f y le vamos a poner que todos estén en 0 y listo entonces le ponemos los 8 valores y lo que hemos hecho es seleccionar que el eliray vaya a la máxima configuración alguien me dice no póngale este en 1 para que este este bit el f 0 sea lento pero el f 3 sea rápido ¿y cuál es la diferencia? bueno pues eso está muy bien que si piensan de esa manera lo hagan porque eso se llama ser curioso y es lo que genera aprendizaje ser curioso genera mucho aprendizaje entonces vamos a programarlo aunque yo creo que en esta aplicación realmente no no se ve un cambio así como tan significativo porque es que aunque sea lento o velocidad estandarizada como ser humano yo no noto esos cambios ¿por qué? porque esa transición se hace muy rápido entonces de hecho mire aunque está programado lento este de acá yo veo que los dos se encienden al mismo tiempo ¿por qué? porque yo no noto esos cambios en esa rampa bien entonces de esta forma podemos configurar todos los registros asociados a digamos al puerto y nos dimos cuenta que hay varios que no necesitamos configurar salvo que necesitemos seleccionar la parte analógica y eso ¿por qué? porque mire que estos de acá para salidas ya vienen configurados por defecto por eso da lo mismo no tenerlos cuando iniciamos nuestro programa por demás pues agradecer a todo la atención prestada eso es todo por este video y nos veríamos en una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!